Hola amigos de NBC Televisión Chile y todos los que están viendo a través de YouTube Bienvenidos a este primer video de un unboxing que acá en Chile Y hace mucho tiempo que no hacemos un video de unboxing, de cámaras y todo tipo de cosas de accesorios Bueno, hoy día vamos a hacer nuestro primer unboxing de la historia Y es por eso que me trajo desde la tienda Maui que acabo de comprar en Mall Plaza de Espuccio Y lo que tengo aquí, vamos a hacer nuestro primer unboxing porque ¿sabéis por qué está la cámara GoPro acá? Pues porque ahora vamos a hacer nuestra nueva inauguración de un nuevo accesorio que llegó aquí en este canal con la cámara GoPro Vamos a presentar esta Esta es la carcasa de muñequera de GoPro o el llamado Weirds Hosting Esto es una carcasa para ponerse las muñecas a la GoPro y van grabando más o menos así Cuando estés surfeando, buceando, etc. Todo tipo de cosas que puede utilizar como una especie de reloj Bueno, vamos a hacer ahora nuestro primer unboxing que si la cámara lo pueden ver de cerca Bueno, aquí tenemos nuestra carcasa de muñequera para la GoPro, Weirds Hosting Ahora vamos a hacer ahora mismo el primer video del unboxing Bueno, aquí tenemos el envase, deja sacar la parte de la tapa Bueno, ahí vemos la carcasa muñequera, ahí sí, ahí está Bien, aquí tenemos todo tipo de cosas que tiene la carcasa de la muñequera de la GoPro Vamos a ocupar todo esto Para que ustedes vean que tiene otro tipo de carcasa Es un poco más brillante, más reluciente en comparación con esta Porque como ya tenía hace un año, tenía así como medio así más sucio Por el agua salada Ahora ¡Wow! ¿Qué tiene en especial la carcasa de muñequera de la GoPro? Bueno, lo podemos usar, obviamente puedes usar como tipo de reloj Y ver bien en este unboxing las instrucciones Las instrucciones de distintos lenguajes Carcasa, porque ahora la carcasa se tiene que abrir por debajo Porque si ustedes lo pueden ver, en comparación con la carcasa original Se abre de arriba Ahora, como ya trajo la carcasa de muñequera, tiene que abrir de abajo Veamos qué tiene lo demás adentro de este velcro de la carcasa de muñequera Oye, el velcro está totalmente duro Ahí sí Ahí está Tiene una puerta Scarletton Es una puerta que tiene con dos agujeros Y no es para el agua, sino genera un mejor sonido para la GoPro Porque obviamente todas las cámaras GoPro se dificultan el sonido cuando tiene la carcasa Y Scarletton, la puerta Scarletton puede generar el mejor sonido O el llamado, la tapa para golpes Y además tiene esta tapa extra La tapa extra para poner la pantalla Touch de LCD O la batería que utiliza para hacer 6 rayas de la GoPro O la batería y la pantalla LCD de esta tapa Y viene con un botón en la parte de abajo Y también tenemos nada más y nada menos que el adaptador de velcro ¿Para qué servirá el adaptador de velcro? Bueno, cuando pase la nieve y tienes un guante bastante grande y no puedes caer en tu muñequera Lo vas poniendo así para el velcro y lo vas obteniendo acá como soporte extra para la GoPro Bueno, aquí tenemos todos los accesorios, ya tenemos todos los accesorios de esta carcasa de muñeca Un nuevo accesorio de GoPro que llegó a NBC Ahí tenemos el adaptador Puerta Scarletton Puerta extra para pantalla LCD o batería Y las instrucciones de distintos lenguajes Bien, ahora hagamos una prueba Vamos a sacar de la carcasa la GoPro Hero 3 Edition Silver Aquí tenemos la cámara GoPro Vamos a sacar la carcasa por la parte de abajo Ahí está, lo vas sacando de abajo Abre la tapa en sentido contrario Pones la GoPro Ahora lo vamos a cerrar Esto es más difícil Vamos a tener que cerrarla Y voilà Aquí tenemos puesto la cámara GoPro en la carcasa de muñequera Ahora vamos a hacer una prueba con mis manos Vamos a ver si resulta, obviamente, la carcasa de muñeca para la GoPro Vamos a ver Estamos poniendo Ups, disculpe chiquillo, lo puse al revés Bueno, son cosas que pasan en el video de YouTube Obviamente Y aportamos correctamente la carcasa de muñequera de la GoPro Y aquí tenemos No falta el soporte Y voilà Aquí tenemos la carcasa de muñequera de la GoPro Se nota en buenas condiciones Y esto lo puedes utilizar En cualquier tipo de deportes extremos Ya sea en surfear vas grabando así En buceo vas grabando así como una selfie Y otras cosas de deportes extremos que te servirán como manos libres Esto lo puedes poniendo como reloj Ahí, ahí está bien, ahí está bien, mira Para que ustedes sepan Se usa como reloj la carcasa de muñequera de la GoPro Tiene una carcasa extra Ya sabemos que es por la tapa Y vamos a intentar probar con el Velcro El Velcro extra, el adaptador de Velcro para la GoPro Y aquí es supuestamente donde se engancha Aquí mira Aquí es donde se engancha la cámara de arriba Lo vas enganchando Y ya tiene la cámara firme y preparada para filmar tus deportes extremos Ahí vamos a hacer una prueba Vamos a encender la cámara Bueno, se escucha menos ruido Ahí como empieza a grabar Con la carcasa de muñeca de la GoPro Si ustedes pueden ver Ahí está Así que Es una cámara bastante buena Es una carcasa perfecta para tus deportes extremos Para poder grabar como especie de manos libres Saquemos de inmediato la carcasa Y ahora probaremos ¿Qué le parece si le probaremos con el Velcro? Vamos a ver Ya Ya tenemos el soporte del adaptador extra Servirá mucho para pegarlo ahí Con un Velcro Cuando tienes un guante gigante para ir a la nieve Y lo vas sosteniendo De esta manera ¿Ya? Bueno, entonces aquí está Nuestro nuevo asesorio de GoPro Ya llegó a NBC Televisión Chile Ya tenemos La carcasa de muñeca De la GoPro Le servirán demasiado Para que tú puedes grabar en manos libres Sin necesidad de manejar tu cámara En todos lados Si no, grabas así Y listo Entonces te servirá también Como lo voy a repetir otra vez Te servirá demasiado para surf Te servirá también para bucear Y además Esta carcasa resiste al agua Hasta 60 metros de profundidad Y además cuenta con dos puertas Una puerta de scanlectón Que no es al agua Que genera un mejor sonido Y la puerta para la pantalla touch Y la batería accesible de la GoPro Y el manual con las instrucciones Y el adaptador de Velcro Que le servirá para cualquier tipo de mano gigante Como ya sea un guante para ir a la nieve Bueno, ahí está entonces Le damos la bienvenida al Waze Hosting La carcasa de muñeca de la GoPro De un nuevo accesorio Así que nos vemos Si Dios quiere En el siguiente video Aquí en NBC Muchas gracias por verlos Y será en otra oportunidad ¡Chao!